¿Te borras? ¿Ya? Gracias Ya, ya, ya Aquí no has puesto tus resultados Mi estimado Te estás brincando el paso de los resultados Esto está siendo filmado para la posteridad Una por tres Decimos, ¿cuántos grupos tenemos? Tres ¿Tres? No, ¿cuántos grupos? Díez por tres es igual a treinta Dividido entre tres Igual a Muy bien Echamos uno Nueve por tres es igual a siete Dividido entre tres Muy bien Echamos otro Ocho por tres es igual a Cuatro Dividido entre tres Dividido entre tres Muy bien Sele por tres es igual a Veintiuno Dividido entre tres es igual a cinco Muy bien Echamos uno Aquí Seis por tres es igual a ocho Dividido entre tres Y es igual a seis Muy bien Tiene que agarrar rola así Cinco por tres es igual a quince Dividido entre tres es igual a cinco Eso No No tenía agarrar rola así Pero es tiempo Sí Y cada vez que Dividido entre seis Dividido entre tres Chau Dividido entre tres Dividido entre tres Muy bien Dos por tres es igual a cinco Tres es igual a cinco Eh ¿Cómo que trabajas con la obra? Dilo Chau Primero termina lo bicho Lo verificas ¿Entonces no las dos ya hiciste? Uno por tres es igual a tres Y de tres es igual a uno Y tiempo Me dice que fue Dos cincuenta y cinco Muy bien Espero que te desayunas